Considerado uno de los restaurantes más bellos de México, déjame presentarte Restaurante La Escondida, en la carretera Toluca, México, en el kilómetro 38.5. Es un restaurante que te va a robar el aliento. Y es que aparte de ser muy, muy bello, tiene alimentos que están geniales. Ideal para ese escape de fin de semana que tanto estás pensando. Este lugar está genial porque en cada rincón vas a encontrar lugares que están súper instagrameables. Te van a hacer unas fotos muy, muy padres. Vas a estar en contacto con la naturaleza, pero sobre todo vas a disfrutar de esta creación. Y es que es un lugar mágico que guarda muchos secretos. Así como vas a poder encontrar diferentes maquetas de diferentes lugares. Aquí también vas a poder observar patos, tiene un área con tortugas. Algo muy destacable es que tienen diferentes salones para el momento que tú decidas comer. Así que podrás tener una vista directa a este hermoso río o bien otra área que a ti te guste más. Nosotros al llegar, lo primero que realizamos fue recorrer todos sus jardines, que están muy bellos, y tomarnos unas fotos increíbles para nuestras redes sociales. Después pasamos a disfrutar un poco de los alimentos que tienen acá. Ya que tienen un menú bastante amplio, te aseguro que vas a poder encontrar cualquier platillo del cual tengas antojo. Si estás en la búsqueda de recorrer todo México y conocer lugares mágicos que este increíble país posee, pues este es un lugar que tienes que visitar. Muy cerca de Ciudad de México, la escapada ideal para un fin de semana. Déjanos en los comentarios si ya conoces el lugar o todas las dudas que tengas y nosotros con mucho gusto se las resolveremos. Recuerda que aquí estamos para descubrir todo lo mágico que posee México. Te dejamos con imágenes del recorrido completo que realizamos a este maravilloso lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!